Aquí tenemos un tanque de aproximadamente 400.000 litros de agua, la cual hemos estado racionando producto del problema que se está viviendo en toda esta zona. Sí, efectivamente ya tenemos más o menos controlado cómo hacer la distribución a aquel apartamento. Contamos con 120, 130 apartamentos. Y por lo general se colocan 20, 25 minutos para ir alargando la cantidad que tenemos acá en el tanque. Y podemos pasar, con esta capacidad que podemos pasar hasta tres días sin agua. Y sin embargo, con el racionamiento, acá los vecinos se mantienen con poca agua, poco tiempo, pero tenemos el vital líquido, que sería lo más importante. ¿Cómo llega? El agua tiene aproximadamente como 5 o 6 días que no nos llega agua acá a la residencia. Y con esto hemos estado, con el sistema que tenemos de racionamiento, la gente por lo menos un poco de agua diariamente se le llega a sus apartamentos. Por lo general la coloco a las 5 y media de la mañana, a 6 y los fines de semana la coloco a las 6, a 6 y media ya que la gente pueda dormir un poco más. Y si logro ponerla en la noche, trato de hacerlo en la hora que ya todos los propietarios, todos los que vivimos en esta residencia puedan disfrutar de el vital líquido. Con el corto tiempo, pero tienen un poco de agua.